Ayer, mientras estábamos haciendo rec, se presentó en el Ministerio Público de la Acusación Marcelo Zahín e intentó retomar inmediatamente su cargo. ¿Eh? En el Ministerio Público de la Acusación. Marcelo Zahín, ayer a las 11 de la mañana, se presentó en el Ministerio Público de la Acusación diciendo que venía a retomar su actividad como jefe de investigaciones del MPA. La respuesta fue esta. No, todavía no. Quedan algunos elementos burocráticos por resolver, digamos, el levantamiento de su licencia. Tiene que haber, creo que una declaración jurada como ministro saliente para ver cómo salió. Digamos, hay un conjunto de pasos legales. Pero esto levantó y despertó todas y cada una de las alarmas. ¿En dónde? En el Poder Legislativo. ¿Qué pasó a ser en el Poder Legislativo? Bueno, enterados de la urgencia de Zahín por retomar todo el control de la investigación penal dice, no, podemos dejar que un tipo que está claramente parcializado que ha manifestado con absoluta claridad que tiene objetivos que ha acusado sin fundamentos a tal o cual persona que ha acusado, al menos sin pruebas a otras se haga cargo de recursos que pueden invadir la privacidad por ejemplo a las personas. Escuchas, allanamientos. Un conjunto de cosas que quedarían en manos de un hombre que, digamos, por lo menos debe mostrar algo más de imparcialidad a la hora de tomar decisiones. Y acá hay un problema intrapoderes muy denso. En las últimas horas un grupo de senadores le pidió a Jorge Baclini fiscal general de la Provincia de Zahín que dilate o impida directamente el regreso de Marcelo Zahín a su cargo en el Ministerio del Público de la Acusación. ¿Por qué? Porque entienden que está pendiente aquella ley que votaron los legisladores yo creo que fue en diciembre que le declaraba la incompatibilidad a cualquier funcionario público de estar en el Poder Ejecutivo y en el Poder Judicial a la vez. Entonces, esa norma, al igual que la norma que exigía el esclarecimiento o en todo caso la rendición de cuentas de todos los gastos reservados del Ministerio de Seguridad derivó en un veto del gobernador. El gobernador lo vetó. ¿Qué pasa ahora? Que las cámaras tienen que rechazar el veto pero pueden hacerlo recién después del comienzo de las sesiones ordinarias. O sea, después del primero de mayo. No pueden hacerlo en extraordinarias pero extraordinarias se trata solo de lo que el gobernador manda. Con lo cual, yo esto lo conté el sábado o el domingo en una nota y los hechos se apresuraron. Sainz se asume, retoma el cargo. Lo que implica toda una situación de irregularidad institucional y de complejidad. ¿Viste cuando hablábamos recién de la gente que se dedica a cosas mientras la gente está pendiente de otra? Acá en Santa Fe hay más muertos que días pero hay un tipo que está obsesionado por resolver sus asuntos políticos como Marcelo Sainz, tratando urgentemente de seguir generando una crisis política. ¿Qué va a pasar en las próximas horas? O que Baclini le diga Azaín no puede volver hasta después de mayo y en el caso de que Baclini no lo haga lo que va a pasar el miércoles casi con seguridad es que la Cámara de Diputados ya no el Senado, la Cámara de Diputados decida iniciar el proceso de juicio político contra Azaín. Con lo cual inmediatamente se produciría la suspensión de sus funciones y a su cargo la imposibilidad de que retorne y eventualmente la destitución en el caso de que el resultado fuera negativo para Azaín. Hay mal clima y es un clima que perjudica cualquier intención de Jorge Laña por normalizar la situación en la fuerza policial. Y ustedes dirán ¿Qué tiene que ver eso con la fuerza policial? Bueno, tiene que ver porque es tal el mal clima de la policía con Azaín y con los resultados de su gestión que la policía advierte desde los cuadros, medios e intermedios que no van a responder a ninguna indicación que provenga de la inteligencia o de las decisiones de Marcelo Azaín. Es muy chiflado todo esto. Es muy chiflado. Y lo digo con absoluta convicción. Es un poco lo que hablábamos ayer de Reconquista. Hace mucho tiempo que se viene percibiendo esto. Yo comparto que los fiscales tienen que avanzar sobre las causas que estén investigando. Comparto que la justicia tiene que hacer su trabajo. Comparto que el MPAT tiene que hacer su trabajo. Comparto que los legisladores tienen que hacer su trabajo y no pueden entreprenderse unos con otros. Ahora, evidentemente este muchacho Azaín que ya no es ministro, afortunadamente tiene como una especie de obsesión por avanzar escandalosamente sobre situaciones que rompen cualquier posibilidad de acuerdo y armonía. Evidentemente le importa muy poco lo que piensa la policía y la reacción que pueda tener la policía sobre las órdenes que pretenden ejecutar. Y tampoco le interesa mucho recomponer algo con el Senado. Porque, les guste o no, el Senado está representado por personas que fueron votadas por la gente. Pueden ser malos, buenos, muy malos, muy buenos. Yo no sé, cada uno tendrá su propia observación sobre los senadores. El problema es que seguimos desgastando tiempo, desgastando energía, desgastando recursos en ver qué hacemos con Azaín. Y Azaín sigue desde su obsesión compartida, en algunos casos, creo, por el gobernador Perotti de ir por todo, romper con todo y desatar un escándalo institucional. Yo no sé cuál es el objetivo. Porque, si uno lo observa con frialdad, dice, bueno, el objetivo de estos tipos es romper todo para que Santa Fe tenga un escándalo institucional, para que no se hable de lo que nos está haciendo. No sé cuál es el objetivo. Pero lo cierto es que yo hablé con varios senadores y hablé con algunas personas ligadas al gobierno y es como que hay una decisión frontal, una decisión tomada de seguir enfrentándose. Y acá vale lo que les decía recién, hablábamos con Indiana recién, y vale lo que hablábamos ayer sobre Reconquista. Acá lo urgente, en el caso de Reconquista, es que el hospital vuelva a funcionar y que los reconquistenses tengan un servicio de salud que esté en condiciones. Acá no importa, lo otro se resolverá después. Se resolverá en la justicia, serán destituidos, chau, lo importante acá es que haya más médicos, más enfermeros, que la UTI funcione y que los reconquistenses sepan que van a ir al hospital y no tengan temor ni miedo por lo que está pasando en el hospital. Y acá lo mismo, acá lo que urge es que Jorge Laña tenga herramientas para recomponer la cosa con la policía, que la policía vuelva a desarrollar su actividad y que los santafesinos recuperemos algo de calma. No podemos estar poniendo la energía porque un chiflado quiere retomar una especie de guerra santa, desatada con recursos del Poder Ejecutivo porque lo sigue controlando a través de su cuñado y con un cargo en el Ministerio Público. No puede volverse ahí. Es una cuestión de sentido común. No puede volverse ahí en el Ministerio Público. Que tome licencia, que permita que se despejen todas las dudas que funcionan alrededor de él y que después vuelva. ¿Cuál es la urgencia? ¿Cuál es la urgencia? ¿Qué se va a escapar? ¿Quién? Traferlí no se va a escapar. ¿Quién se va a escapar? Pero tiene que cobrar. ¿Quién? ¿Y con qué vive? No me va a responder algo que que podría meterme en problemas. Pero estoy seguro que tiene con qué vivir. Primero, tiene una esposa que es fiscal altísima. Y segundo, no hemos rendido los gastos reservados del 2020. Así que yo tengo la certeza de que algún gasto reservado le puede permitir sobrevivir. Ahora, muchachos, de verdad, pónganle un límite a Zahín. Ahora le hablo al gobierno. Pónganle un límite. Háganle entender que todo lo que está haciendo está destruyendo el clima político y no se puede avanzar. Hay que sancionar leyes, hay que prepararnos para la segunda ola. No puede ser que estén, digamos, pendientes del funcionamiento y de las arbitrariedades y de las necesidades de un tipo que está claramente desequilibrado. Y si no desequilibrado es un egocéntrico que está enfermo por el protagonismo y que no va a trepidar en cometer cualquier tipo de alevosía a los efectos de avanzar en el conflicto. Ni siquiera es de Santa Fe, Zahín. O sea, ni siquiera tiene la particularidad de ser un ciudadano santafesino que está abocado a resolverlo. Digo, me parece que es muy importante que el gobierno tome nota de esto. Se sigue muriendo gente, no se sigue siendo un mar de sangre. Se fueron 3.000, a ver, se fueron 3.000 policías de la fuerza. Lo dice el censo del propio gobierno, 3.000 policías desde que asumió Zahín. Los que se incorporaron fueron 500, 600 oficiales que no están preparados para salir a la calle. Digo, esa es la situación. Y hay como una especie de, dice que Roberto Zuckerman, el ministro de gobierno dijo la autoridad, bueno, ahora va a estar buenísimo porque lo tenemos a Laña en seguridad y a Zahín trabajando en conjunto con el NPA. No, macho, no, no es así. El NPA trabaja por un lado, el gobierno trabaja para el otro. No se puede, no se pueden conjugar dos poderes contra otro. Eso no está autorizado por la constitución. No se puede ni siquiera sugerir eso. Y hay como un clima de que vayamos por todo, vayamos por todo. Bueno, vengan por todo pero con la calma, la mesura y la institucionalidad que corresponda. Yo creo que está bien si vos tenés intención de esclarecer delitos. Está bien si querés desarmar una estructura que está generando algún tipo de ilegalidad. Pero hacelo sobre los tiempos y con la calma suficiente como para no generarle a la sociedad una situación de no funcionamiento institucional que deriva en una situación peor. Repito, empiecen a apretar la atención a la policía. Empiecen a ver cómo hacen para recomponer con la policía. No pueden seguir jugando al ritmo de un tipo que está desequilibrado como Marcelo Zahín. Que ya todos sabemos que está desequilibrado. O sea, parece que Perotti se enteró hace una semana pero está desequilibrado. Y parece que hay tipos que están poniendo leña ahí para que Zahín siga generando conflicto tras conflicto. Ayer no asumió. Ahora se está esperando a ver qué dice Jorge Baclini. Si Baclini se hace a autorizar el retorno de Zahín en estas horas el Senado va a pedir que se lo suspenda. Y el miércoles en el caso de que esto continúe en esta escalada la Cámara de Diputados va a decir el comienzo del juicio político de Zahín. ¿Nos hace falta eso ahora? La pregunta es ¿Nos hace falta hacer un juicio político a un ex ministro ahora en la provincia de Santa Fe o sería mejor que nos aboquemos al estado de los hospitales al estado de las escuelas o a la presencialidad digamos recuperar un poco la normalidad? Da la impresión de que algunos tipos de verdad están en otra secuencia en otra frecuencia viviendo otra realidad y que les importa nada nada lo que le pasa a los demás. Ojo termino con esto que se entienda no estoy cuestionando que se investigue nada que se investigue lo que estoy cuestionando es el método salvaje y es el método con una intencionalidad manifiesta que algunos tipos están generando con la figura de Marcelo Zahín detrás de la figura de Marcelo Zahín como si de verdad eso fuera lo único importante que está pasando en la provincia de Santa Fe y lo importante hoy repito es que nos pasa a los santafesinos con el laburo con la salud con la educación y parece que de eso nos estamos ocupando menos de eso nos estamos y de verdad si se están ocupando menos de eso que de que de su interna partidaria después no pidan que la gente digamos confíe en ustedes porque evidentemente ustedes si son eso no son gente de confiar que de su interna